¿Qué es el ciclo de conferencias de las artes? Esa es la idea fundamental de este ciclo de conferencias, que alimente las discusiones al interior de la Facultad de Artes. Las conferencias están programadas para darse todos los jueves a las seis de la tarde, que sea una referencia continua y punto de encuentro para todos. Gracias. En el video artista alemán y debo darle las gracias a esto, por esta conferencia, al Instituto Taller de Creación y al Goethe Institut. Y para presentarlo, los dejo con Nelson Vergara. Buenos días a todos. Bueno, para mí también es un gran placer tener a mi profesor aquí. El profesor, cuando él era profesor de la KHM, ahora está en la Academia de Artes de Dusseldorf. Cuando estaba en la KHM, empezamos la idea de hacer este intercambio con la KHM, que hasta el día de hoy ha traído muchos frutos. Y no sé, ya han sido más de 30 estudiantes que han estado allá y acá, de ambas universidades. Ese proyecto sigue. Y pues es así que también ya somos la segunda gran minoría de la KHM en estudiantado. O sea, hemos llegado a ese punto y para mí es toda una alegría que la idea haya empezado con Marcel y de eso tengo que agradecértelo. Y bueno, yo los dejo ya con Marcel, que va a referirnos un poco de su trabajo. Muy buenos días, muchísimas gracias que he sido invitado a este sitio. Como ustedes ya lo han oído, pues entre Nelson y yo tenemos una muy buena relación porque nos conocimos en Colonia y en ese momento pues había empezado con ese programa de intercambio. Entonces ahora ya estoy, me encuentro en Dusseldorf y ya no estoy en Colonia por varios motivos distintos. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver el primer video que les quisiera mostrar. Le voy a mostrar cinco trabajos míos. De ahí podrán ustedes ver tres, ver en mi exposición en el Museo del Banco de la República que fue inaugurada la semana pasada. Los otros dos que voy a mostrar hoy no los van a encontrar allá. Quisiera trabajar un poco cronológicamente porque el tiempo y la técnica del video y de mis trabajos, por supuesto, que han pues marcado todo mi quehacer artístico. Voy a comenzar con un trabajo como ustedes ver, que todavía es muy, muy sencillo a nivel técnico. Eso no fue una escogencia mía, eso tenía mucho que ver con las posibilidades que existían en ese momento. Y las posibilidades eran, pues, tenía una cámara en blanco y negro, era un aparato muy pesado que no podía uno sacarlo afuera. Y tampoco se podía hacer montajes y, por lo tanto, tampoco se podía editar. Entonces, ese era el título de nuestro trabajo. Ese era el diálogo entre este y oeste, así se llama el trabajo, que uno tenía que escribirlo en un papel y grabarlo. Es un trabajo que yo hice en París. Fui invitado a esa ciudad y lo menciono porque ustedes van a ver en el recorrer de mis trabajos que la mayoría de los trabajos que he hecho no se llevaron a cabo en Alemania, sino siempre estuve muy interesado en viajar y para poder llegar a una identidad mía en relación con otras culturas. Entonces, por lo tanto, mis trabajos son como informes de viaje. Este video lo hice en París, he sido enviado como artista joven, tenía, de hecho, una beca en París. Entonces, vivía en un apartamento con un amigo que era actor, Budokía, y ahí conocí a Gabor Bodi. Era un muy famoso director de cine húngaro. Y en el día que nos conocimos, nos decidimos hacer juntos un trabajo. Entonces, el trabajo es por eso interesante, porque ustedes se tienen que imaginar que en el año 1977, 78, entonces todavía existía la cortina de hierro. No había diálogo entre artistas del este con los artistas del oeste. Y por lo tanto, en este trabajo, de alguna manera, pues en Alemania la televisión era estatal y también existía, como en Hungría, por supuesto, también existía la televisión que era estatal y era única. Entonces, todo el tiempo se veían políticos y que fumaban como locos, porque en esa época todavía se podía. Y hablaban durante horas estos políticos que habían sido grabados en ese momento sobre política. Entonces, eso se llevaba hasta el absurdo y nosotros nos burlamos un poco sobre esa situación. Este fue entonces mi primer trabajo. Gracias. 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 mis trabajos. La posibilidad del sonido era una de las razones por qué comencé como artista a trabajar en videos. También había un ruido que no tiene, pero no importa. De pronto pues podamos trabajar igual, seguir trabajando en esto. ¿Ustedes creen que haya un chance? Bueno, sigamos. Gabor Bodhi hizo pues unos globitos muchísimo más bonitos que los míos y todavía después de 40 años me molesta que no soy capaz de hacer unos globos bien bonitos y que Gabor Bodhi sí. Entonces, el siguiente trabajo es de 1983. Es un trabajo que es muy importante para mí por dos razones. La primera razón es que fue mi primer trabajo que tuve ya un poco de éxito. Eso sí se llama la distancia entre mí mismo y mis pérdidas. Recibí varios premios en Locarno, en el Festival de Cine, pero también para mí es como un autorretrato. Y en este trabajo empecé a influenciar la imagen técnicamente. Me interesó mucho hasta qué punto podía reducir la información y entonces podía ampliar la fantasía. Es una suerte de peep show hacia mí mismo. Entonces, como dije, es un autorretrato. Lo primero, y para mí sigue siendo muy importante en este trabajo, es que es la primera vez que pude recolectar de distintas fuentes el material, como por ejemplo material propio de la televisión y de archivos. Para comprender mi trabajo, es lastimosamente mucho alemán. Hay dos citas, y estas dos citas son de Sigmund Freud, que se estaba ocupando en estos textos de la análisis por qué en cada una de las sociedades existe una víctima y un victimario, que tiene que existir. Eso me interesó como alemán después de la Segunda Guerra Mundial, porque crecí en el 53, y me interesé mucho por ese tema. Y también se trata de un hombre, Peter Kurten. Él era muy famoso, asesino de los años 30, y asesinó de 50 a 60 hombres y cuya carne consumió. La música es de Schuppert, según un poema de Goethe. Es el gran poeta literato alemán del clasicismo. Y él escribió este poema que cada uno de los estudiantes, alumnos, lo tenía que aprender. Se llama Erlkönig, que es el rey de los elfos. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. Y se trata de la discusión entre el padre y la muerte por su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí fueron dos películas, un ideal, una película, por ejemplo, de Pasolini, La pasión según San Mateo, es una película que realmente me movió muchísimo porque tenía que ver con esas eternas imágenes que son muy, muy lentas. Y lo otro es la otra película de Ingmar Bergman, que se llama Persona, que también se trata de un trauma. Liv Ullmann ve una imagen en la televisión como un monje se quema él mismo y luego ella no es capaz de volver a hablar. Y este video se llama En aguas mansas acechan los cocodrilos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que me gusta? Gracias. 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 Nosotros teníamos una autorización oficial para grabar y nos estábamos recorriendo a dos amigos de Ruanda, Ingrid Mangui es una de ellas, que también es Tutsi, que su familia había sido víctima y que obviamente me abrió muchas puertas. A pesar de todo, fue muy difícil, que cuando grabé a los niños, son niños que viven en las calles, ellos sobrevivieron por el hecho que se escondían debajo de sus padres muertos y que están totalmente traumatizados y por eso mismo he tomado preso y me dieron una prohibición para grabar porque se me dijo que yo daría una mala imagen de este país. Entonces me tomaron preso. Lo que me conllevó luego más tarde, en realidad, que se pudo mostrar este video en la Galería Nacional de Berlín y muchísimo más tarde, el embajador de Ruanda en Alemania lo posibilitó que este trabajo, que se lleve este video como un regalo de la pública alemana al estado de Ruanda de Ruanda para poder ser mostrado allá. Sin embargo, pues los aparatos allá estaban muy dañados y se pudo mostrar con mucha dificultad. Otra pregunta. Ya. Aquí viene la pregunta. Entonces, la pregunta primera es ¿cuál es la relación o cómo pudo establecer una relación no con el estado de Ruanda, sino con la misma comunidad? ¿Y cuál es el significado de la etnografía en sus trabajos? Es una pregunta difícil y es en realidad una pregunta que no solamente tiene que ver específicamente con Ruanda, sino siempre es la pregunta cuando un artista se va a otra cultura que se encuentra en otra situación, ¿hasta dónde puedo llegar yo y cuáles son mis posibilidades de poder comunicarme de una manera justa con la comunidad? Y esto es una respuesta muy distinta cada vez. Había personas con las cuales tuve un acceso maravilloso. Con ellos podía prepararme largamente a ciertas escenas y también obviamente existieron personas que yo entendía que no se abrían frente a mí. Eso es muy, muy claro. Porque eso no es Ruanda o no Ruanda, sino es una cuestión de cómo uno procede como artista. Ya había dicho que he ido varias veces al país y que son obviamente tomas que no sucedieron en una o dos semanas, sino a través de muchos años. En cuanto a la etnografía, obviamente lo trabajé mucho antes de irme a Ruanda. Y obviamente la historiografía de Ruanda. Anne Brandstedt es etnóloga, entonces especializada en Ruanda, que trabaja en la Universidad de Maguncia y pues trabajo con todo el proceso de Gachacha que se llevaron a cabo en Ruanda. Y con ella pues hablé y analicé muy intensivamente durante todo este proceso para llevar a cabo tanto las idas a Ruanda como el video. Yo no soy un etnólogo y tampoco hago películas documentales. Y siempre uno tiene una visión muy subjetiva como artista. ¿Otra pregunta? Pues teniendo en cuenta que él había analizado y trabajado todo lo que había sucedido antes de su nacimiento, pues todo lo que sucedió en Alemania, además como alemán, y después del genocidio de Ruanda, ¿cuál es su posición frente al perdón? La respuesta es muy sencilla y corta. A mí me perdonaron como alemán. Muchas personas y generaciones más jóvenes me perdonaron en ser alemana, a pesar de que mi familia también fue víctima. Y por esta razón, y también yo debo perdonar. Y yo creo que el perdón es la única posibilidad de comunicarse y de entenderse. Espero que esta respuesta haya sido suficiente a su pregunta. Voy a mostrarles el último trabajo que tiene que ver y sigue con este tema. Ya ni siquiera sé cuándo fue. Esto ya tiene que ver con mi edad. En el año 2009, con un artista israelí, viajamos por Polonia. Y nos vivimos todos los campos de concentración allá en Polonia. Intra no lo había mencionado. Yo nunca he estudiado arte, sino yo estudié por distintas razones. Estudié arquitectura y historia del arte. Y eso, durante este viaje a Polonia, me interesaron también temas distintos, pero uno en especial, hasta qué punto uno puede expresar a través de un lugar conmemorativo, cómo lo puede uno lograr, hasta qué punto eso devuelve todo eso y hasta qué punto Estados, países, a través de la arquitectura, esta memoria, la utilizaron para sí mismos. Había sido invitado en el año 2009 con una artista israelita de Lituania y de un artista polaco. Es decir, fuimos cuatro artistas para realizar y producir un trabajo que se mostraba en cada uno de estos distintos países. y me decidí entonces a hacer un trabajo sobre un campo de concentración en Polonia. Y este campo se llama Majdanik y el trabajo mismo se llama Girar en Círculo. Y eso es lo que voy a mostrar ahora. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no.